Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 22 de abril He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Eclesiastes, capítulo 13, versículo 14 Las preguntas básicas que tenemos por responder son las que tienen que ver con Dios. Tenemos que comprender que el ser de Dios es unitario. Hoy, escribimos ficción, cantamos estribillos y vamos bailando rock and roll hacia la gloria. Hermanos, hay preguntas sólidas que requieren de una respuesta. Por ejemplo, tenemos que entender qué significa que Dios es unitario. Ante todo, significa que Dios no está compuesto por partes. Nosotros no somos seres unitarios, puesto que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Tenemos memoria y olvido. Tenemos atributos que nos fueron dados. Hay cosas que se nos pueden quitar, como secciones del cerebro, y sin embargo, funcionamos. Pueden amputarnos una pierna o un brazo, pero aún así seguir vivos. Podemos olvidar, podemos aprender y aún así seguir viviendo. Eso es así porque no somos unitarios. Cuando Dios nos creó, nos hizo compuestos por partes. Dios no es así en absoluto. Es un ser único, unitario, sin partes, y lo que Él es, lo era ayer, lo es hoy y lo será siempre. Brazos de Jesús, abrácenme, junto a tu pecho fuerte, amoroso, hasta que en mi espíritu hay eterno reposo en ti. Y cuando las arenas del tiempo caigan, guarda mi corazón de toda alarma, susurrando, Dios es tu refugio y tu abrigo en brazos eternos. A.B. Simpson Oremos Padre nuestro que estás en el cielo, vengo a ti con la sencillez de tu unidad. Permite que cada parte de mí me humille y te adore en la belleza de tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, vengo a ti con la belleza de tu santidad.